He estado viendo esta película durante toda mi vida, aunque nunca hasta el final. Casi habría podido decir, esta película es mi vida. Su madre la llevó al cine por primera vez cuando ella tenía tres o cuatro años. Era su recuerdo más temprano. ¡Qué emocionante! Había nivel de atragipcio de Groman, situado en Hollywood Boulevard. Aún faltaban años para que entendera siquiera los rudimentos de una historia cinematográfica. Sin embargo, se quedó fascinada por el movimiento, el incesante, ondulante y fluido movimiento en la gran pantalla que se alzaba sobre ella. Todavía era incapaz de pensar, este es el mismísimo universo sobre el cual se proyectan innumerables e indescriptibles formas de vida. ¿Cuántas veces en su niñez y adolescencia perdidas volvería con añoranza a esta película, reconociéndola de inmediato a pesar de la diversidad de títulos y actores? Porque siempre aparecían la bella princesa y el príncipe encantado. Una sucesión de complicados acontecimientos los reunía, los separaba, los reunía otra vez y los separaba nuevamente hasta que cuando la película se acercaba a su fin y la música subía de volumen, se fundían en un apasionado abrazo. Aunque no siempre feliz, era imposible predecirlo, porque a veces uno de los dos aparecía arrodillado junto al lecho de muerte del otro y anunciaba el fin con un beso. Incluso si él o ella sobrevivía a su amado, uno sabía que su vida había perdido el sentido. Porque la vida no tiene ningún sentido fuera de la historia cinematográfica y no hay historia cinematográfica fuera del oscuro cine. Pero, ¡qué intrigante no ver nunca el final de la película! Sin embargo, incluso edadulta, siguió buscando esa película, entrando en cines de barrios oscuros o de ciudades desconocidas. Dado que padecía insomnio, a veces compraba una entrada para la sesión de medianoche. O quizá fuera a la primera del día, a última hora de la mañana. No intentaba evadirse, aunque últimamente su vida se había vuelto desconcertante, como suele ser la vida de adulto para todos los que la viven, sino crear un paréntesis dentro de esa vida. Deteniendo el tiempo, como haría un niño con las agujas del reloj, por la fuerza. Entrando en el oscuro cine, que a veces olía a palomitas rancias, a la gómina de desconocidos, a desinfectante. Emocionada, como una niña pequeña que alza la vista para ver en la pantalla, ¡ay! de nuevo, una vez más, a la preciosa rubia que no parece envejecer. Envuelta en carnes, como cualquier mujer, y sin embargo elegante como ninguna. Con un intenso resplandor, brillando no solo en sus ojos luminosos, sino también en su piel. Porque mi piel es mi alma, no existe otra alma. Veis en mí la promesa de la dicha humana. Joyce Carol Oates, Blond. Para mí, sé que hay mucha gente que no lo ve así, pero para mí, para este programa, para este ARPA, es tal vez una de sus obras maestras. Y miren que tiene unas cuantas. Pablo Villavoy. Joyce Carol Oates es una señora que, empezando por Blond y directamente, paga el ser comercial. Está muy bien considerada por la crítica, pero como vende muchos libros, como escribe novela negra a ratos, la miramos todos un poquito por encima del hombro. Esos que la miran por encima del hombro. Bueno, de todas maneras, ella estaría de acuerdo contigo porque ella misma reconoce que piensa que será recordada por Blond. Una novela que publicó en el año 2000 y que fue finalista por Pulitzer y que es una novela biográfica, una biografía novelada. Está jugando siempre en el filo de la ficción y de la realidad, en base a este mito que fue y es Marilyn Monroe. Y que Joyce Carol Oates trenza un retrato muy poliétrico de esta mujer, donde, como digo, nunca sabes dónde termina la ficción y dónde empieza la realidad. En su época fue también muy polémica porque se encuadra sin tapujos en la teoría del asesinato de Marilyn y, aparte, aunque en el nombre de muchos de los hombres que pasaron por su vida utiliza iniciales nada más, también fue polémica su descripción del romance con cierto presidente de los Estados Unidos. Sí, porque además, aunque la novela se anunció, se vendió, lo dijo en mil ocasiones Joyce Carol Oates, es una novela sobre Marilyn Monroe y, además, en el prólogo explican qué libro se ha basado y se ha inspirado, donde ha cogido material auténtico o al menos documentado. El resto es una novela y creo que el nombre de Marilyn, como Marilyn Monroe, o aparece un par de veces o no aparece nunca. Norma Ginsey aparece, la real, la mujer. Norma Ginsey, Marilyn no. Exacto. Pero sobrevuela siempre, como digo, el mito y la realidad de esta rubia inmortal. Es que hoy vamos a hablar mucho de interpretación, ¿verdad? De interpretación, de mitos, de escenario, de foco. De talento. De talento, claro. Pues que hoy tenemos uno de esos invitados que es un poco complicado resumirle para presentarle en una palabra o en dos, como decíamos siempre en la facultad, di que es impresentable y punto. Y si se ofende, pues entonces ya luego explicamos por qué. Es un personaje poliérgico también. Alberto Vázquez, bienvenido a El Arpa de Becker. Bien hallado, encantadísimo de estar con vosotros dos y encantadísimo de estar en un programa donde se abre con esta figura, con este mito tan impresionante, por lo menos para mí. Bueno, veo que también para vosotros, que es Marilyn Monroe, una mujer única, una actriz única y que siempre estará ahí en el filo de la memoria y en el filo de lo ético y lo estético y lo único. Yo creo que es un personaje casi, casi único en el siglo, ¿no? Tela para decir eso. Alberto Vázquez es actor, Alberto Vázquez es actor completo porque canta y maravillosamente bien. Si hay que bailar, baila y lo hace muy bien porque es el todo y has hecho drama, has hecho comedia, has hecho televisión, has hecho teatro, has hecho cine. Escribo, dirijo, produjo. ¿Qué más quieres? ¿Qué te falta? ¿Qué más me falta? Yo creo que, fíjate, estoy en la etapa de disfrutar de dar un paseo y de hacer fotos a una flor y estar con mi perrito en el sofá, pero aún así estoy haciendo muchas cosas ahora, ya os contaré, no acabo de llegar de Cantabria y me voy a Zaragoza y estoy que no sé ni dónde vivo. Estoy con la maleta sin deshacer desde hace casi un año. Quito poco cosas, quito poco cosas. Pues cuéntanos dónde está ahora tu foco. Mi foco, foquísimo, está en una obra maravillosa que se llama Antoine, que es Antoine Saint-Exupéry. Antoine Saint-Exupéry es una obra, no es un musical, es una obra con canciones, como bien dice Ignacy Vidal, su director, y Darío Regatier y su productor. Y bueno, lo que cuenta es la apasionante vida de Antoine Saint-Exupéry, que para mí era absolutamente desconocida. Y la cuenta paralelamente a lo que es su inmortal libro, ¿no? El Principito, ese libro que también es único, no se sabe muy bien por qué, pero que llega a todas las generaciones y va a traspasar las generaciones. Nos marca a todos. Y nos marca a todos. Lo entendamos o no lo entendamos. Y bueno, es muy apasionante ver en escena, pues descubrir la vida de este hombre, que realmente es apasionante y murió jovencísimo. Y por otro lado, ver los momentos más maravillosos del libro y verlos paralelamente y qué inspiró de esa parte en la otra y qué enseñó de esa otra parte en esta y verlo a la vez. Y ver cómo el Principito y Antoine se van desenvolviendo y creciendo juntos. Todo eso con una banda sonora maravillosa, compuesta por su arma y por el grupo Elefantes. Realmente maravillosa y con unos compañeros fantásticos, con unas trayectorias todos increíbles y bueno, disfrutando muchísimo, muchísimo de este trayecto que lo ha tenido todo en contra desde que fue parido. Después de mucho tiempo de ensayo fue parido unas semanas antes del confinamiento cuando íbamos a entrar en Madrid en el Teatro Calderón por una larguísima temporada. Y bueno, se quedó todo ahí hasta que Darío, estas Navidades, dijo, chicos, esto hay que moverlo. Quién se apunta, quién no se apunta, nos vamos a encontrar con de todo, con suspensiones, con aforos, con idas, con cierres, con vueltas. No contábamos con la Filomena, que también llegó. Sí, es que hemos ido encadenando una con otra. Pero aún así fue muy bonito, fue muy bien. Estuvimos en el Teatro Alcázar primero y luego en el EDP Gran Vía y fue muy bien. Y luego le animo a hacer una gira pequeña que fue muy bien y ahora estamos con una gira grande que se extiende hasta ahora a Zaragoza y ya pararemos en verano. Y yo creo que ya con mucha más normalidad, crucemos todos, todo lo que tengamos a mano, pues volveremos en otoño e invierno ya más tranquilos y más confiados. Pero está siendo una experiencia maravillosa. O sea, la gente sale fascinada y ocurre esta cosa, ¿no? Que la gente va con los niños pensando que va a haber un infantil porque es el principito y luego es el principito con un aviador y un aeroplano y tal. Y claro, los niños no lo entienden porque es una historia para adultos, escrita para adultos, hecha por adultos. Y sin embargo nos encontramos con la sorpresa de que los niños se quedan así durante dos horas. Luego les preguntas qué han visto y solo te hablan del principito, del zorro, del aviador. Pero se quedan fascinados con la figura del principito, con ese planeta y con ese niño que habla tan raro, que habla como en poesía, con esos vestidos tan originales y tan preciosos. Y entran en la historia, pero bueno, a tope. Es, Alberto, el poder de la palabra. El poder de la palabra. La palabra cautiva, la palabra hace soñar. Y como dices, aunque no la comprendas o no la comprendas en su totalidad, porque no tienes la edad o no tienes las referencias, hay algo en el principito, como en cualquiera de los textos que tú has interpretado, que llega y se traslada. Pero más allá del maravilloso texto que es el principito, porque es filosofía humanista pura, yo creo que no tiene tiempo, no tiene edad y creo que es un libro absolutamente inmortal. Es más, cuando lo hemos tenido que releer ahora, ya desde la madurez absoluta, después de ver la obra y leer la obra y entender quién era este hombre, Antoine, y lo que hizo, y relees el libro y dices, uff, pero esto son palabras mayores, ¿no? Y el personaje en sí, como era el personaje de Marilyn, ¿no? Más allá de tantas actrices rubias, guapísimas y sexys que hubo. De tanto estereotipo. Ella era única, no sabes muy bien por qué. Y este dibujito, que es el principito, tiene vida propia. Tiene vida propia. Y nadie apostaba por él, ¿eh? Pero... Hay cosas que se imponen. La palabra, como decimos, la literatura se impone, y resulta, Pablo, que Alberto Vázquez no ha venido solo, con todo su bagaje artístico, que es mucho y vital, sino que ha traído... Hoy tienes tú más libros en la mesa que yo, que normalmente acumulo varios. Y uno grande, ¿eh? Iba a decir, el tuyo es más grande, pero no, no, no. Ha traído su perfume. Sí, el perfume, qué maravilla, por Dios. Qué maravilla. Que es uno de los libros, dices, que te marco. Sí, a mí me pasa una cosa con la literatura. Voy a ser muy sincero. Me cuesta leer, porque mi trabajo es leer. Entonces, estoy todo el tiempo o leyendo cosas que me ofrecen, o buscando cosas que me gusten. Y sobre todo, estudiando. Estudiando textos que tienes que aprenderte y luego soltarlos, como si no los hubiera sabido nunca, ¿no? Entonces, el trabajo de leer es un trabajo. Y pruebo a leer y el libro me tiene que enganchar. Pero cuando eso ocurre, es milagroso. O sea, la semana, dos, tres semanas que paso embebido en un libro es algo maravilloso. Y, desde luego, ese es uno de los que consiguió meterme en las páginas y en esa Francia llena de olores que te llenaban de imágenes espantosas y a la vez increíbles. Alberto de olores y edores. Y edores, y si se arranca ya con una escena, quien lo haya leído o quien haya visto después de la película no podrá olvidarla, ¿no? Pero me fascinó la descripción que hacía de lo más bajo y de lo más sutil después a través de cómo huele el mundo. ¿Cómo huele el mundo, no? ¿Cómo huele, pues, pasear por el retiro en primavera o pasear por lavapiés o malasaña un sábado de noche? Esa es la vida. Y lo que me fascinó, aparte de cómo escribe este hombre, Patrick Susskind, que, bueno, en fin, te transporta, te transporta con cada página, cada página. Sí, me fascinó el perfume. Es un libro referente, igual que el Principito. Bueno, absolutamente, sí, 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 sí. Este, Pablo Vilavoy, más para ti, no es que a mí no me guste, pero sé que aquí conectas mucho anímicamente con Valverde. Es el portazo del teatro. Lo iba a decir. Es el portazo de la literatura. Es el portazo. Es el portazo. Maravilloso. ¿Qué te llama de Casa de Muñecas? Uf, primero, mira, Ibsen, igual que Chekhov, me parecen dos de los autores teatrales más maravillosos que ha habido. La vida que cuentan es fascinante por el momento que les tocó vivir, ¿no? Y en este caso, creo que lo que me fascina de Chekhov, más allá de las historias que cuenta y cómo las cuenta, que ya de por sí son obras maestras, es la importancia que tienen siempre lo que no se dice y lo que no está escrito y lo que no se cuenta. Eso es maravilloso. Y aquí pasa algo muy parecido, ¿no? Casa de Muñecas es un libro, es una historia que fue casi maldita porque era avanzadísima a su tiempo, avanzadísima. Yo la leo y la releo y me lo imagino en finales del XIX, principios del XX y digo, uf, claro, ¿no? Tuvo a todo el mundo en contra porque pensaban que era una historia en contra del matrimonio. Sin embargo, es una historia, un alegato maravilloso a favor del matrimonio por amor. Exacto. El matrimonio donde la base sea el respeto, la confianza y no el estereotipo ni la apariencia, ¿no? Nora, creo que es uno de los personajes literarios del siglo, del siglo XX. Nora, pues a la altura de Ana Karenina o a la altura de cualquiera de Madame Bovary o de cualquiera de las otras, ¿no? Una mujer absolutamente valiente, entregada por amor y que escapa de todo por quitar problemas a su marido y quitarle disgustos y se la paga como se la paga, ¿no? Y valiente absoluta de abandonar su casa y abandonar a sus hijos y decir, yo no puedo estar donde no se me quiere. Y lo que dice es tú, no dar ese portazo final que ninguna de las condiciones que se le ponen como para continuar, que creo recordar que hasta le propone quedarse como hermanos, viviendo como hermanos para que la gente no sospechara y ni siquiera eso, que hubiera sido una vida muy cómoda para ella, la acepta y se lanza al abismo para, bueno, pues para vivir e intentar llegar a vivir con alguien que realmente la quiera y la respete. Me parece fascinante cómo está escrito, fíjate lo que abulta el libro, ¿eh? Nada. Y es una historia que, en fin, te envuelve… Además tiene el tempo teatral perfectamente medido. Es una maravilla. Y sí, sí, ese portazo de Nora es un portazo a los machistas, es un portazo a los arcaicos, es un portazo a mucha gente que está ahí todavía, por millones. Y bueno, creo que esta vida debería llenarse de portazos de Nora, aún el día de hoy. Sí, y qué difícil es representar un teatro tan sutil como el de Ibsen. ¿Como el de Ibsen? ¿Como el de Chekhov? Sí, 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 sí. Porque estamos acostumbrados a fuegos artificiales y Ibsen es todo lo contrario. Sí, 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 sí. Porque, bueno, salvo la gran escena final, realmente todo es muy sutil porque vas en casa de muñecas. O sea, puedes llegar a pensar, pues bueno, está bien, pero… Y como tú dices, lo que pasa por lo que subyace es tremendo. Es el gran… Más allá del portazo, del gran número final. Sí, sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo es… Está entre, ¿soy una heroína o soy una hija de la gran? ¿Soy la mejor mujer del mundo o soy alguien a quien pueden colgar en la Plaza Mayor por…? Y te tiene ahí todo el tiempo, ¿no? Y realmente quien se salva es ella, no sé si dignamente, pero decide salvarse. Y sí, es maravilloso. Es muy difícil de interpretar este tipo de obras porque estás en el límite constantemente. Y puedes pasar, pues lo que estábamos hablando, ¿no? De un lado al otro, muy, muy sutilmente. Y me parece maravilloso. Siempre que se ponen en escena, intento ir a verlas. Tanto La Gaviota de Chejo como Casa de Muñecas porque son maravillosos. Voy tomando posiciones porque… Para ver, necesitas ayuda. Porque fíjense lo que viene aquí. Una obra magna en todos los sentidos, pero es que una edición absolutamente maravillosa. Fascinante, con unas litografías que traía incluidas, que las tengo enmarcadas en la Casa Familiar. Ahora se le envíe alguna de las que viene en el interior. En la Casa Familiar de Valladolid, porque me fascinaron. El Callejón de los Milagros. El Callejón de los Milagros. Ese Cairo de principios de siglo, que es sin la sutileza del perfume, pero que también está lleno de olores y de colores, pero sobre todo de vida. Yo creo que el Callejón de los Milagros es la colmena, la colmena de Cela, hecha en otro momento histórico, en otro lugar y por otro autor, pero para mí es la colmena de Egipto, del Cairo, de ese tiempo. Y bueno, maravilloso meterse en ese callejón enano, además atrapado ya por los edificios nuevos que empiezan a cerrarle y a quitarle esa magia de lo antiguo, que es lo que cuenta, ese cambio de época donde lo tradicional empieza a verse ya como enmohecido y como que tiene que quitarse y que cualquier cosa nueva es mejor que la anterior. Y todo lo que se lleva por delante, esa pseudo-modernidad y cómo van muriendo estos personajes, que cada uno era una forma de vida y una forma de vincularse y que todos tenemos en la cabeza, no estos, ¿no?, pero el que nos vendía las chuches, el que nos cortaba el pelo, el señor que vendía los periódicos y se sentaba en la puerta, el borrachito que era amigo de todos, pues eso es el Callejón de los Milagros en el Cairo y claro, con una riqueza de un autor maravilloso premio Nobel de por aquel entonces, que coincidió con... De hecho, yo creo que lo compré para leer algo de él. Para muchos, desde luego en España, para muchos, Naguí Mahfuz no era nadie, era absolutamente desconocido, hasta que el premio Nobel le coloca el disparadero y empieza a ganar adectos y lectores porque no se puede ser de otro modo. Cuando entras en las páginas de él, ya no te quieres ir nunca. Sin duda, sin duda. Yo lo he leído para recordarlo ayer, antes de ayer, y ya estoy otra vez deseando ir entrando en tiendas y en el café, de nuevo, sí, sí. Se lo recomienda a todo el mundo, de verdad, el Callejón de los Milagros. Y digo yo, ¿lo tuyo es puro teatro? Me temo que sí, me temo que sí, sí, puro teatro. Puro teatro, que no solo es el libro del que nos va a hablar porque lo recomienda como lector, sino también como autor. Lo que decías tú antes, Pablo, es que este señor, él sigue sacando de la chistera, artística, todo lo posible. Estoy fascinado, es el tercer libro en el que colaboro, no me lo puedo creer. Tengo en la biblioteca tres cositas donde está mi nombre y está ahí metido, y estoy escribiendo una cosa mía, que espero tenerla terminada pronto. Bueno, no es un relato ni una novela, pero sí será un libro, será un libro. ¿Y cómo llegaste a puro teatro? Pandemia, pandemia, cultura inquieta, ¿no? Esta época en la que todos nos hacíamos vídeos y hacíamos videollamadas y nos colgábamos en YouTube y tomábamos clases o charlas en directo para mantenernos vivos y colgábamos lo que no habíamos colgado nunca para que la gente estuviera entretenida. Y bueno, Daniel Miguel Áñez, que es un estupendo actor y aparte un chico, digo chico porque es muchísimo más joven que yo, pero es todo un señor interesantísimo y maravilloso, pues nos convocó a mucha gente del teatro a escribir, a escribir durante la pandemia lo que quisiéramos que tuviera como referencia al mundo del teatro. Entonces, te encuentras de todo, ¿no? Te encuentras experiencia de hijos de grandes que vivieron lo que era el teatro a través de sus familias y sus casas con unas anécdotas maravillosas, te encuentras pues a directores, autores y a dramaturgos hablando del teatro en sí, te encuentras a pensadores hablando de la magia del teatro y de lo que significa en la sociedad, te encuentras a otros que nos hemos arriesgado haciendo ficción con historias que tienen como fondo el teatro, ¿no? Que es mi caso, que me he lanzado a hacer una ficción y estoy muy contento, es un relato corto, es un... no he llegado a leérmelo, entonces no sé cuántas páginas ocupa todavía, porque voy religiosamente... Por el orden en el que están editados. Absolutamente, entonces no sé cuántas páginas ocupa, pero estoy muy contento de estar ahí, de la idea, porque los que amamos el teatro de repente nos embullimos ahí en... Son poquitas, tantas como seis. Es un cuento, es un cuento. Sí, es un cuento. ¿Y cómo nació de ti hacer ficción y no recuerdos o experiencias que hayas tenido en escena? Pues es medio medio. Estábamos haciendo una película, íbamos a hacer una película y se hizo, que transcurría en un teatro, toda, ¿no? En el Teatro Flumen de Valencia, que lo teníamos cerrado para nosotros y nos permitieron durante 15 días llevar las cámaras, el equipo artístico y era una idea que estaba ahí ya en la cabeza. El guión estaba escrito, la base del guión, pero se nos iba a permitir hacer mucho work in progress en el rodaje. Y eso es un work in progress mío, personal, que al final llegó a ser medio película, medio no. Muchas cosas quedaron fuera, muchas cosas ni siquiera se hicieron, pero de otra manera. Pero lo que fue la imaginación que a mí me despertó, esa idea inicial para hacer luego como película que se va a llamar Versus, y se rodó íntegramente en el flumen de Valencia con José Saizu, su director artístico, y con Daniel Cabrero a la dirección. Por cierto, que es un trabajo maravilloso lo que han hecho, creo, lo que hemos hecho ha sido una entrega absoluta. Y bueno, y de ahí surgió ese cuentito. Pero bueno, ahí está Juan Carlos Rubio, ahí está Ignacio Mestoy, ahí está Eva Chico, están muchísima gente importantísima, el resto caballero, mucha gente. Y feliz de estar ahí entre todos ellos, ¿no? Compañeros de profesión también. Yo creo, Pablo Vilavoy, que Alberto Vázquez merece un segundo y hasta un tercer programa, porque nos hemos quedado casi en el prólogo. ¿Ah, sí? Pues nada, volverás cuando queráis. Yo encantado, encantado de hablar con vosotros, de veros y de contar cosas a la gente, porque al final estamos aquí para eso, ¿no? Para contar cosas a la gente, intentar que con lo que contamos o con lo que hacemos seamos todos un poquito mejores y dejemos un mundo mejor que el que nos hemos encontrado, por favor. Pues gracias, Alberto Vázquez, por hacer sonar este arpa con nosotros. Y ya saben ustedes que ahora nos llevamos el arpa al ángulo oscuro del salón, pero lo iluminaremos con libros como Puro Teatro y dentro de muy poco se lo contaremos. Gracias.